muchas personas quieren saber si consuelo porras dará para el año nuevo mucha gente cree que va a renunciar que tal a todos soy cristian duque del canal todo que veo en youtube todo que veo puntocom si en cualquier momento durante este vídeo le gusta por favor demuestre su aprobación por favor suscríbase al canal y por favor de un comentario siempre y cuando no tenga miedo porque hay mucho miedo guatemaltecos y guatemaltecas en guatemala y en el exterior muchas personas en el exterior no quieren dar comentarios porque temen de que agentes del ministerio público puedan poner dos y dos y hacer cuatro ver que una persona del exterior tiene familia en el interior y complicar en la vida de esas personas pero muchas personas la gran mayoría de personas dentro y fuera de guatemala no están permitiendo que el miedo los guíe bueno si quieren dejar un comentario y a ustedes se lo agradezco pero yo no creo que consuelo porras vaya a resignar ni hoy día ni mañana ni antes del 2024 y creo que ella va a jugar un papel muy decisivo cada día que nos acercamos más a las 14 a las 14 porque la verdad es que yo creo que consuelo porras rafael curuchiche freddy orellana incluso alejandro y amatei de cierto modo tienen una agenda y esa agenda es sabotajear al pueblo prevenir que el doctor bernardo arevalo asuma la presidencia como no lo sé pero la verdad es que muchas personas creen que sanro torres va a jugar un papel que los corruptos que la gente mala va a ser todo lo posible para que sandra de alguna manera pueda asumir la presidencia a las 14 a las 14 quizás antes porque la verdad es que no quieren que el doctor bernardo arevalo asuma la presidencia porque tienen miedo quizás de ser enjuiciado tienen miedo quizás de perder su privilegio de perder lo que han robado a lo mejor tienen miedo que bernardo arevalo no nos va a dejar salir del país quizás le va a quitar sus títulos sus posiciones el doctor arevalo ya lo ha dicho más de una vez él será un presidente que combate contra la corrupción pero no únicamente la mara la corrupción también hay una gran diferencia porque la mara está en las calles está en las colonias secuestra de viola y asesina pero los corruptos los corruptos usan los vestidos y los trajes con corbata y los zapatos bien bonitos y hablan en términos muy respetuosos nunca suben la voz son gente fina se dan las gracias sean los hasta luego pero están delinquiendo igual que los mareros de la misma manera robando a la gente honrada y no tiene ningún problema con dormir por la noche no tiene ningún cargo conciencia porque hasta ahora los gobernantes como alejandro y amate y jimmy morales estas personas no les han hecho problemas gente como jorge serrano elías no le han hecho problemas gente como otto pérez molina no le han hecho problemas alguien como sandra torres no les haría problema pero el doctor verdadero de oro y la señora carina herrera van a ponerle un paro todo eso un fin a todo eso la gente mala tiene miedo y por eso que la gente mala está haciendo todo lo posible para prevenir que ellos asuman la presidencia y la vicepresidencia de la república gloriosa de guatemala por eso yo les digo amigos el que crea que consuelo porras vaya a renunciar para la navidad o para el año nuevo o hasta un segundo antes de las 14 a las 14 le tengo la mala noticia de que yo no creo que eso vaya a pasar ni con consuelo porras ni con rafael curuchiche ni con fredo rellana ni con ninguno de ellos ah 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 Gracias.